viene temprano temprano de que aquí son las novenas novenas a usted la que es burrito estaba usted me va a robar regalos un regalo mismo que la lista si usted se me quiere robar la y el espíritu navideño no ha llegado padre no viene temprano temprano de que aquí son las novenas novenas la que siempre es la que siempre que usted la que es burrito estaba o sea que yo estoy equivocado o sea que mi gorrito y mi vaina no vale toda la vida yo he recibido regalos lo estoy viviendo en carne y nunca he hecho eso que es la vaina porque yo estoy ocupada usted canta tu taima con mi es que ni tu taima ahora tu taima se me va a robar regalos regalos mijo pero es que a mi siempre me han mandado un chocorito aquí a mi toda la vida me han mandado chocoros aquí chocoros a donde busque la lista yo soy nueva por aquí mijo yo nunca he hecho esas novenas aquí doña busque la lista que lista parate mijito porque yo necesito hacer yo necesito tiempo que voy a hacer mi oficio pero es que no me importa tú a mi me importa no mijita a ti no te importa mi oficio a mí sí porque tú vienes a hacer que yo pienso el tiempo yo quiero mis regalos y me voy no hombre que se vaya amiga amiga nada busque la lista que lista que se me quiere robar pesebre que pesebre si usted se me quiere robar la navidad que navidad dame mi regalo y este hombre que es lo que es no que es lo que es nada mamá coja vía rápido y váyase de aquí ya que hoy no está mal doña ven acá cómese te voy a hacer regalitos dame me regalito espérate tú me quieres regalito pa darte espérate pa darte vaya vaya usted se va a matar a la tía mira como está tú eres el candel que está en casa buscando que mamá te da la tía y no me quieres la tía vaya pa llame oye pero si la comida es pa todo pero y de dónde te voy a tener comida así te la mamás toda tú no serás tú no a mí me da mi regalo pero jarrójame no jarré a nada vaya dame mi regalo y me voy con esa monda de este muchacho con la monda nada doña venga tranquilízate tranquilízate tú sí llama llama papá noel llama el que tú quieras llamar ven acá señora cójala señor jarré a mí jarré a mí jarré a mí jarré a mí vaya pa llá vaya pa llá dame mi regalo vaya pa llá dios mío pero dame el chocorito no me peguiste no me peguiste ay dios mío no te estás pegando las hormigas dámelo pero el que yo vino a cantar burrito sábado ¿qué burrito? mío el camino de Belén ¿qué es Belén? el tuki tuki vaya pa su casa mira pero no me vas a coger tanta rabia miro te vas a mamar un osazo y tú un osazo yo quiero respetar la navidad tú tal pudo hay que respetarme a mí yo me voy pa allá ¿a dónde? déjame espérame espérame que pedadito ay dame mis regales ay 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 vaya pa llá te estás pelucando ¿tú me estás pelucando para mi banca? este hombre que es lo que es vaya pa su casa ¿qué? este no tiene oficio vaya pa su casa ¿tú me estás pelucando? ¿tú me estás pelucando? la cara tiene esta cara mamá dame mis regales ¿qué regalo? se me lo tiene robado ay dios mío saca este pesebre ¿qué pesebre? saca este pesebre de ahí ¿qué pesebre? parecita tengo burro en mi casa ¿qué es burro? dale eso vaya dame mi regalo y este hombre vente ahora a mente este niñito burrito ya 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 venga 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 es una broma no dame es una broma es 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 pelucoso ay no venga vamos a hablar el manduco el manduco el manduco se me perdió